¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Otra vez aquí Marichuchichuchis con un nuevo video. Pues al día de hoy vamos a preparar una riquísima comida, un riquísimo lomo relleno. Este riquísimo lomo relleno lo pueden preparar para el Día del Amor y la Amistad, para que quede muy bien con su pareja, con su esposo, con su novio o simplemente con un amigo o amiga. Este riquísimo lomo relleno es muy fácil de prepararlo. En esta ocasión lo quiero preparar con un poquito de adobo para cambiarle el sabor. Este lo vamos a preparar en el horno, hay otro que se prepara en la estufa y es un poquito diferente el procedimiento ya que en la estufa pues lo vamos a amarrar con unos hilos porque se va a zancochar, pero en esta ocasión solamente lo vamos a preparar en el horno. Pues bueno amigos, amigas, sin más cuento comenzamos con los ingredientes. Para este lomo relleno que vamos a preparar vamos a ocupar 4 papas, 3 calabacitas, 3 zanahorias. Esto va a depender del tamaño de tus papas y de tus calabacitas, tanto como de zanahorias. Esta verdura la vamos a picar y la vamos a tener en agua en lo que la vamos a ocupar. Así es como vamos a tener nuestra verdura, cada quien va a calcular la verdura que va a ocupar. Pues bueno, aquí está nuestra verdura y también vamos a ocupar de 4 a 5 chile california o nopalero. Los vamos a poner a remojar porque los vamos a licuar. 2 dientes de ajo 1 pedacito de hoja de laurel Pimienta molida al gusto 1 trozo de lomo, este lo vamos a ocupar en bistec, pero lo ocupamos grande. Ustedes le van a pedir a su carnicero que se los haga en bistec. Yo en esta ocasión pues lo compré así y yo lo tengo que preparar lo más delgado que pueda sin romperlo porque se me puede salir todo. También vamos a ocupar una taza de pasas o arándanos y una taza de almendras. Vamos a poner a cocer nuestra verdura, pero solamente cuando empiece a hervir la vamos a dejar que hierva aproximadamente de 3 a 5 minutos y la vamos a apagar. No la queremos bien cocida, solamente la queremos precocida. Con esta cantidad de agua está más que perfecto ya que no la vamos a cocer muy bien. Vamos a tomar una cucharadita de sal y le vamos a poner, pero no toda. No, no se la vamos a poner toda, le pusimos un poquitito más de la mitad. Si gusta le pueden poner solamente la mitad de la cuchara de sal. Y como todas nuestras comidas las vamos a tapar. Recuerden que cuando empiece a hervir solamente la vamos a dejar de 3 a 5 minutos que hierva y la vamos a apagar. Por otro lado yo voy a filetear como pueda mi bistec. No importa que no quede muy delgadito, pero que si lo hagan así, en filetito, se lo piden así a su carnicero. Pues, pues aquí ya está mi lomo. En el vaso de la licuadora voy a poner los chiles. Vamos a darle un poquito más de sabor y le vamos a poner 5 clavos de olor. Los 2 dientes de ajo y el pedazo de hoja de laurel. De las cucharas medidoras de la más pequeña le voy a poner 1, 2 de la más pequeña. Y lo vamos a licuar. Aquí está ya mi adobo, los chiles, ajos, hoja de laurel, pimienta y clavos. Los clavos no se los había dicho, la verdad porque se me había olvidado. Bueno, los clavos se los dije hasta el último porque había olvidado mencionarlos. Pero llevan los 5 clavos, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle todo aquí. Y con las manos muy limpias vamos a revolverlo. Vamos a tomar una cucharadita de sal. Vamos a revolver bien para que se penetre todo y se adobe rico. Lo vamos a dejar adobándose aproximadamente media hora en lo que preparamos la verdura. Vamos a meterla al refrigerador en lo que preparamos la verdura. Bueno, aquí ya está hirviendo mi verdura. Ya tiene aproximadamente 3 minutos. La voy a apagar y la voy a dejar reposando ahí aproximadamente 2 minutos más. Bueno, pues ya que retiramos la verdura vamos a tirarle el agua. Ya que le retiramos el agua vamos a ponerle las pasas o los arándanos. Las almendras. Las vamos a revolver. Aquí ya tenemos nuestro lomo. Para esto vamos a prender nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius o 200, depende la capacidad. Vamos a empezar a rellenar nuestro lomo. Vamos a ponerle una capa así y vamos a darle una vuelta. Otra capa. Con mucho cuidado vamos a darle otra vuelta. Aquí vamos a ponerle poquita más verdura. La verdad voy a hacer franca con ustedes. Mi verdura se me pasó un poquito y sí se alcanzó a desbaratar, no hay ningún problema. Pero sí les recomiendo que solo la dejen unos 2 minutos. Aquí le vamos a dar la última vuelta. Aquí está nuestro lomo. No vamos a ocupar amarrarlo ni nada de eso. Ya que lo preparamos aquí mismo. Esta verdura que nos quedó la vamos a poner alrededor. Este lomo también se puede preparar en la estufa, pero el procedimiento es un poquito diferente. La verdura es lo mismo. Lo único, no le vamos a poner chile y le pondríamos sal de ajo, pimienta, sal y lo vamos a dejar reposar un momento. Al momento de rellenarlo sí lo tenemos que amarrar y lo que tenemos que hacer es zancocharlo en aceite un poquito para ponerlo en salsa. Pues bueno, ahora sí lo vamos a llevar a nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius. Como les dije, depende del horno de cada quien. Vamos a taparlo. Y lo vamos a checar aproximadamente en 45 minutos. O lo podemos checar en media hora para ver cómo va nuestro procedimiento. Han pasado 30 minutos, vamos a revisar nuestro lomo. Miren, como pueden ver, está soltando su juguito. Está agarrando un color muy bonito. Todavía le hace falta. La vamos a dejar otra media hora. Está jugosito. Pero se está ablandando muy, muy bien nuestra carne. Pues vamos a revisar otra vez nuestro lomo. Ya se empieza a ver más bonito nuestro lomo. Ya está más blandito. Vamos a ponerle poquito jugo. Y lo vamos a meter al horno para que se dure bonito de la parte de arriba. No, sí lo vamos a dejar otro ratito porque sí está un poquito durita la carne. Vamos a revisarlo en media hora otra vez. Vamos a revisar otra vez nuestro lomo relleno. Ahora sí, ya se vea más bonito. Ya está más blandita la carne. Y le hace falta un poquito de sal. Vamos a ponerle tantita salsita. De la que está soltando el juguito. Y ya no lo vamos a tapar para que se dore muy bien. Ya solamente esperamos a que se dore. Pues bueno amigos, amigas, hemos llegado al final de este video. Quiero pedirles de antemano mil disculpas porque no he podido y no he tenido la oportunidad de probar los alimentos aquí con ustedes frente a la cámara. La verdad es que he tenido muchísima tarea por parte de mi escuela. Quiero compartirles algo más adelantito en un video. Me dieron un reconocimiento por el mes de noviembre de la estudiante. Pero bueno, eso se los voy a hacer en otro video. Estoy muy feliz, muy contenta. Estudiando, echándole ganas a la escuela. Ya que para mí es pues algo muy, muy padre. Porque a pesar de mi edad, de que ya voy a cumplir 43 años en marzo. Voy a cumplir 43 años. Estoy estudiando el GED que viene siendo el HICER o la prepa. Más bien en México viene siendo la prepa. Yo en México solamente estudié la primaria. Entré en la secundaria, no terminé. Entonces para mí es un esfuerzo el que estoy haciendo. El que no muchas personas lo toman así a lo mejor. Para mí es un esfuerzo y una dedicación que estoy tomándole al estudio y lo que estoy haciendo. Bueno, la verdad estoy muy orgullosa. Gracias a Dios que me está dando la oportunidad de que mi esposo me apoya y mi niña. Pues bueno, es por eso que les quiero pedir esa disculpa. De que no he probado los alimentos aquí ante la cámara. Pero espero que me comprendan. Si es un poquito tardado estar probando el alimento. Ver que quede en la cámara y las tomas y todo. Pues si es algo divertido, pero la verdad no lo he podido hacer. Pero me voy a tomar más adelantito el tiempo para hacerles eso. Pues bueno amigos, amigas. Me despido de este video. No sin antes mandarles saludos a todos los nuevos suscriptores que tenemos. Ya somos 470. No sé si se alcanza a ver aquí en mi celular. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito en mi canal. Espero que lo sigan haciendo. Para poder crecer esto. Para que pueda crecer nuestra familia de mariposísimos. ¡VIVA! Muy pronto, primeramente Dios, no sé si se pueda viajar a México. Quiero ir. Y les voy a estar grabando lo que vaya pasando, lo que vaya haciendo. Y pues a ver si les hago unos en vivo, en directo. Para que puedan estar viendo el puesto, el negocio. O el puesto de mi hermana. Un momento, que me habló my husband. Hola mi amor. Y espero poder grabarles algunos videos cuando vaya para México. Primeramente Dios. Si es que voy este año. Pues bueno, quiero mandarles saludos a Jan Domian. En el video del guacamole dice que nada más le hace falta ponerlo en un virotito. Eso quisiera yo. Aquí en Estados Unidos la verdad es que yo no he probado virote tan delicioso como en México. Pero pues sí ha de haber en alguna panadería mexicana que lo vendan. Pero no me ha tocado a mí la suerte. Bueno, en Fresno sí hay uno. Se llama Tanquería Corinas. Ahí sí venden el virote. Muy, muy rico. Los panes muy deliciosos. Pero es en Fresno. Me queda media hora y pues no puedo estar yendo y viniendo, ¿verdad? Me queda un poquito retirado. También le quiero mandar saludos a Ellis. K, 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 K. K de kilo. Así tiene. Así tiene. Aquí lo pudieron ver. Se llama así. Ellis. Ellis. ¿Qué? K de kilo. K de kilo. K de kilo. K de kilo. Bueno, le mandamos muchísimos saludos también. Muchísimas gracias. Como les digo a todos los que se han suscrito en mi canal. Yo quiero mandarles saludos a todos. Pero la verdad es que no. En todas las ocasiones me aparece el nombre de las personas que se han suscrito. Ya que están ocultos para que no los puedan ver. Ya que están ocultos para que no los puedan ver todas las personas. Pues bueno, amigos, amigas. Si todavía no te suscribes en mi canal. Hala en la letrita arroja que está en la parte de abajo. Y no olvides de compartir con tus amistades. Que eso me va a ayudar mucho a que crezca mi canal. Y nos vemos en otro video más de Marichuchichuchis. Hasta la vista, mis babies.